Viene por izquierda para Kevin, Calderón va Kevin, lo marca Velarde, la hizo bien Kevin, en el área Kevin, miren el centro, el marco gol. Gol, 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 gol. Pana. Sánchez, se durmió Sánchez, atención, la tira en la U para irse arriba, Catu y Catu y Catu y el remate, el marco golazo. Obviamente también un jugador destacado, de esa primera fecha con el CEDU, le va a pegar Santa a Velasco, a Tui, golazo. Gol, 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 gol. La peinó Catu, Catu y la peinó y viene Nilsson Espinoza, va en la pasada Catu y viene el Tui, que viene el Tui, que viene el Tui, que le va a pegar de zurda. El chico de moda. Ante la marca de Rose, sigue Gugu, va Méndez, ahora sí con Colochini, el Colochio Anderson hacia adelante, donde está apareciendo Jair Catu y para pegarle. El chico de moda. Le juegan la pared, ya venía debilitando Castañeda, atención que ya está entrando en el área chica, viene el centro, la está midiendo Catu y gol. Gol. Godoy, es el que la tiene, cuidado, Janis, la está buscando para colocar el centro, el cabezazo viene, y el pelota el marco la metió, gol. Para Universitario, buscando el empate en Colón, orden del árbitro me para y apunta, viene Catu y... Gol. Las cuentas para que pueda participar con nosotros, con el hashtag, rumbo al mundial, en Twitter, Telemundo Sports. Gol. Y uno, Joel Bejarán, las variantes en Independiente. Ahí se viene el We're Ready, se manda en un va, se entra. Gol. Gol. Catu. Gol. El partido le está recortando puntos, se están metiendo en la pelea, en este caso Always. Ahora se va a abrir la atención con esto, aquí está el segundo, aquí está el segundo. Gol. Catu. Gol. El millonario quiere empezar a ganar el partido. Va Catu. Gol. Gol. Caranías, no pudo rechazar Valdomar, luego se las ingenió para robarla el conejo Arce. Gol. La pelota la tiene González, no tiene por dónde, ahora sí encontró a Calderón. Calderón que se va en proyección, mete el centro a media altura, el toque. Gol. Gol. Encierre por parte de Catoy, y ahora Always Ready les gana Independiente por dos tantos contra uno. Bueno, y ahí está Numbá, decíamos, tiene alma atacante Numbá, y ya sobre el final, siguió insistiendo él, solo, acá aparece por derecha, y envía al centro, bien el atacante también, que termina definiendo. Apareció el artista, le puso la rúbrica, y el millonario pasa a ganar el partido por un tanto contra cero. Golazo el panameño, realmente un zurdazo inatajable para Quiñones, no, parecía que rozaba el codo de Suárez, pero no, la pelota se mete ahí en el ángulo. ...de suplentes, porque ahí vemos la reiteración, y sí, hay una infracción, hay falta clarísima del empujón, que llegaba de Algarañás, vemos desde el pelotazo de Mosquera, todo llegó desde la portería, y la falta, que es clara de Algarañás, que la dejó seguir el juez Justiniano, el centro que llegaba del Conejo, y a segundo palo, y con arco a disposición, aparecía Catuy para marcar el tanto, no lo ve, en todo caso, la infracción, el juez Jorge Justiniano, y todo es específico, todo es legal. ¡Vamos, Catoy! 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 ¡Vamos, Catoy!